Maestro, ven y participa en el IX Congreso Internacional de Educación Encina 2019 Revolución de las Didácticas y Medios de Aprendizaje Organizado por Derramo Magisterial del 20 al 22 de febrero en Lima Serán 10 conferencias magistrales y más de 8 mesas de innovación sobre las tecnologías en el currículo nacional Nuevos medios para enseñar y aprender El aula digital y los desafíos del aprendizaje en el siglo XXI Inscríbete y obtenga una certificación por 130 horas pedagógicas Validada por la Universidad Enrique Guzmán Iballe La Cantuta Costo para asociados y estudiantes 200 soles Costo para público en general 220 soles ¿Qué esperas? Inscríbete hoy en nuestra web o en la red de oficinas de Derrama a nivel nacional Las vacantes son limitadas Juntos lograremos la revolución de las didácticas y medios de aprendizaje